La información nos lleva a la Patagonia, a lo que ocurrió en el lago escondido con estas agresiones que ya fueron denunciadas en la justicia. Vamos a seguir de cerca esa causa. Pero ahora el testimonio del médico sanitarista Jorge Rachir, una de las personas que se manifestaba, recordemos estuvieron varias horas incomunicados, están denunciando las agresiones, se descompensó, fue rescatado, ayer lo contábamos, en helicóptero. Esto cuenta. Hay una ley que establecía 50 kilómetros de la frontera, no podía haber propietarios extranjeros. Lo de Lewis está a 6 kilómetros del límite con Chile e indudablemente esto es un diseño que tiene este magnate, que es la octava fortuna de Inglaterra y está muy conectado con lo que pasa en Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida y los pasos ríos oceánicos. Por eso las marchas que estamos haciendo son para que el pueblo argentino despierte ese sentimiento patriótico que todos tenemos, que la Patagonia es argentina y que la soberanía no se declama sino que se practica. Nosotros no tenemos héroes individuales, acá los héroes son colectivos y son los patriotas que luchan por la soberanía nacional. Bueno, justamente esta marcha no es una novedad ni es la primera vez que se realiza porque se realiza en reclamo de la soberanía desde hace mucho tiempo. E incluso esta situación con Joel Lewis, con el magnate y con estas tierras, con la adquisición de estas tierras, no es nueva, es algo que ocurrió durante los 90 y hay muchas irregularidades que incluso fueron tratadas en la justicia. Pero vamos a hablar, y lo tengo ya aquí a Pedro Peretti, ¿cómo estás? Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a hablar de la necesidad justamente de mirar a la legislación con respecto a lo que ocurre con las tierras y sobre todo con las tierras en manos de extranjeros. En este caso hay una particularidad, son tierras fronterizas que no deberían estar en manos extranjeras. Después nos vamos a quedar con la estrategia y cómo fue que finalmente se vendieron. Han sido compradas ilegalmente usando a testaferros argentinos que después se la transfirieron a la ley. Así es simple. Los cipayos. La Argentina tiene un porcentaje muy grande de cipayos que no creen ni en la patria ni en la soberanía. Como muy bien lo decía recién Jorge Rachis, que esta expedición corre el velo de un montón de cuestiones. Entre ellas del desguasamiento de la ley de tierras que se sancionó en la República Argentina bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2013 que impedía y que le ponía tope a la compra de tierras hasta a los extranjeros. Esa ley fue desguasada por decreto, por el decreto 820 barra 16 de Mauricio Macri. Por decreto desguasó una ley. ¿Quién fue el que le armó la argamasa jurídica al macrismo para derogar por decreto esa ley? El estudio Bronzi Salas. ¿Saben quién es el estudio Bronzi Salas? Los mismos abogados que tiene John... Bueno, qué curioso, ¿no? Yo lewis amigo personal de Mauricio Macri. Todo eso se entiende. Y presentaron una excelente funcionaria que fue la primera directora nacional de registro de tierras de la Argentina que fue la doctora Florencia Gómez, que es una de las personas que más sabe de tierras en la República Argentina. Presentó 8 amparos contra el decreto. Y esos 8 amparos, una jueza, una jueza emblemática de la República Argentina, los hizo dormir 4 años en un cajón y después los denegó. La jueza es Alejandra Biotti. Es la misma jueza, la misma jueza que defendió a los jueces Broglie y Bertucci. Es la misma que falló contra el Estado argentino a favor de Vicentín. Y es la misma que se opuso al traslado, fíjate qué cosa, cómo vincula todo, ¿eh? La misma que se opuso al traslado de la estatua de Cristóbal Colón a Mar del Plata. Hay que reconocerle la coherencia a la jueza. Colonialismo al país. No abandonó la línea. Pero no quiero terminar sin rendir un homenaje a Jorge Rachis y a estos 20 patriotas junto con el teniente Urien, que tiene mucho que ver con otra gesta que se hizo en el año 1966 en la República Argentina, poniendo la bandera argentina en las Balvinas, que encabezó ese patriota, hoy casi olvidado, que es Dardo Cabo, el hombre nacido en Tres Arroyos, que fue fusilado por la dictadura militar argentina. Hoy esta gesta tiene mucho que ver y corre ese velo, ese velo tan importante que muestra ante los ojos de toda la población argentina una cuestión que está invisibilizada totalmente, que es el latifundio en la República Argentina. Lewis es un latifundista. El latifundio es el origen de muchos de los males de la República Argentina. Es una rémara feudal. El censo que se hizo en el 2018 muestra claramente cómo hay propiedades que son tremendamente grandes en la República Argentina, como la que tiene Béneto en un millón de hectáreas, Lewis 26.000, y hay hectáreas y hectáreas en manos de extranjeros. Te voy a dar un dato. Sí. En el último relevamiento que se hizo sobre tierras en manos de extranjeras fue en el año 2013. 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Un millón 100.000 hectáreas, 55 veces la superficie de capital federal, en manos de empresas que están radicadas en paraísos fiscales. La Argentina debe recuperar el control de su territorio, debe tener una política antilatifundiaria, y es muy importante que despertemos espíritu patriótico y de soberanía que solamente anida en el campo nacional y popular. El pueblo argentino es patriota y defiende la soberanía. La derecha nunca la defendió, siempre la entregó. Pedro, gracias. Y con respecto a este tema, vamos a volver a Río Negro, porque hubo una movilización justamente por este tema hacia la casa de la... Ah, aquí en Buenos Aires, perdón. Fue en la casa de la provincia de Río Negro, pero en Cava. Un grupo de compañeros y compañeras del Peronismo 26 de julio fueron junto a compañeros y compañeras de otras organizaciones. Nuestros compañeros no hicieron el camino de la montaña, sino el camino de la ruta. Están en el bolsón, porque no han podido avanzar, avanzaron hasta donde está Gendarmería, y ahí se encontraron con la ruta cortada. O sea que no solo se les impide el paso por la montaña, sino también por la ruta, que supuestamente son las dos vías de acceso que determinó la justicia como paso público. Sin embargo, por ninguno de los dos se ha podido llegar. Está primando más lo económico que la soberanía de nuestro país. Y esto es una cosa sobre la que hay que trabajar, sobre nuestra soberanía. Ese es el tema. En la provincia de Río Negro, en el Lago Escondido, más precisamente, un grupo de compañeros y compañeras se han movilizado y han sido casi secuestrados y violentados por una patota, una banda que custodia a Joel Lewis. El motivo de la movilización aquella son, reiteradamente, pedir la apertura del lago, pero además reclamar que hay una presencia ilegal de intereses británicos en la Patagonia. Y bueno, allí se mantiene un enclave colonial que nosotros creemos que hay que recuperar. Por lo menos, aquello que se reclama, que es la apertura del lago. Y en principio, para constituirnos en una nación, tenemos que tener soberanía sobre todo el territorio.